La ciudad de México a tres meses del sismo. Para disfrutar de la aventura con gran estilo llega la B200, la nueva motocicleta todoterreno de Itálica. El lanzamiento de la nueva B200, una moto todoterreno de Itálica, para gente que le gusta andar tanto en la carretera como en terracería, tiene estos compartimentos donde van a poder llevar prácticamente todo. La nueva B200 de Itálica viene a fortalecer nuestra gama de todoterreno, viene con un motor de 200 centímetros cúbicos, iluminación LED, frenos delanteros y traseros de disco. Su caja de seis velocidades por cadena nos va a ayudar a recorrer los caminos más divertidos de nuestra vida. Itálica amplía su gama para satisfacer los gustos y necesidades de sus clientes. Con Itálica puedes hacer más. Una consigna. Diego te quiere ver, pues ve a verlo. Quiero que le saques qué sabe de mi negocio. Se convertirá en un escape muy peligroso. No estás bien, necesitas atención médica. Necesito irme, necesito escapar de este lugar, Laura. Quieren acabar conmigo. Tú eres la única persona que me puede ayudar. Las malcriadas. Hoy, Azteca 13. Mi meta era correr un 10K. Por eso, me preparé todos los días. La suya era entrar al equipo de fútbol. Por eso, nos preparamos entrenando. Y mi meta era cambiar de profesión. Por eso, regresé a la universidad. Para cumplir tus metas, prepara tu cuerpo y mente. Centrum, el multivitamínico número uno en ventas en el mundo. Centrum, prepárate para cumplir tus metas. Consulta a su médico. La Tierra nació hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los Atlas de Riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. El Servicio Geológico Mexicano Los mejores juguetes ya están en Liverpool. Nos mandan muchas cartas y piden lo más cool. Quiero una mascota. La mejor es Hatchimals. Están haciendo una. Pero ahora viene un par. Ven a Liverpool. La mejor juguetería. Ven a Liverpool. Es la más divertida. ¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos? Por ellas que siempre nos protegen. Y por ellos que tienen toda la vida por delante. Por ellas que nos siguen dando lecciones. Y por ellos que nos dan la vuelta. Todos y cada uno representan nuestro porqué para seguir adelante sin detenernos. Y nunca, pero nunca olvidar por qué lo hacemos. Por nuestra gente, que para nosotros es el orgullo de México. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD. Construiremos las mejores soluciones para nuestros hogares. Me conduciré con la misma rectitud con la que he formado a mi familia. Es hora de las mujeres y las niñas. Piso parejo en oportunidades y protección efectiva de sus derechos. Las mujeres serán las protagonistas centrales de nuestro crecimiento. En vivo desde el lugar de los hechos, la policía recomienda permanecer en casa y no venir a la zona del crimen mágico. Seguiremos informando. Hoy, en Tres Familias, será un día de desencuentros. ¿No te había dicho que eres muy hermosa? ¿A dónde con tanta prisa, muñequita? ¡Apilio! ¡Ayúdeme! Y de Encuentros. ¿Papá? Tres Familias, a las 7.30, Azteca 13. Ahora que Skechers ha presentado Aircool Memory Foam, la gente me pregunta cómo se siente. Te mantiene cómoda incluso en las situaciones más críticas. Prueba Skechers ahora con Aircool Memory Foam. S.C. Johnson y las marcas que cuidamos tu hogar aprendimos que limpiar juntos hace bien. Si las parejas limpian juntas, se mantienen más unidas. Y si los niños ayudan en casa, serán más responsables. Por eso, aprovecha las ofertas que Glade, Mister Músculo, Pledge y C-Block tienen para ti y limpiamos juntos. S.C. Johnson, a family company. Felicidades, hijo. Este es tu propio negocio. ¿Pero cómo lo hiciste, ma? Con 99% de amor. Y un cachito de suerte. Sorteo gordo de Navidad. 397 millones de pesos en 4 series. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Esta Navidad en Movistar regálate un Moto X4 a 8,999. O un Nokia 3 a 3,999. Exclusivos Movistar. También puedes comprar en línea. Dime cuánto, cuánto, cuánto. CH Fragrances. Para él, para él. Por Carolina Herrera. Esta Navidad millonaria dé la oportunidad de ganar miles de premios al momento en Coppel. Como artesanías, dinero electrónico o una de las 100 motos. Además, participa en el sorteo para ganar uno de los 200 autos. O un millón de pesos. Mejores deseos. Mejora tu vida. Coppel. Tenemos un ya es papá. El español que cantaba mal a Rancheras. La batalla de Diego y Laura contra Catalina Basurto comienza. Aquí Julián es matar o morir. Y yo, francamente, prefiero ser de las que matan. Y tú has sido testigo de cosas espantosas, que te has callado. Eres cómplice de todo, Laura. Aunque no te guste ya, eres una de nosotras. Pues yo no necesito de usted ni de su protección. Así que si viene la policía, voy a hablar con ella. Sé que estamos muy cerca de ellos. Y ellos también de nosotros. Diego también es una amenaza. Puede ser un problema mucho más grave. Si no lo soluciono. Ya. ¿Por qué? ¿Prefieres que el niño tome las funciones de su madre? ¿Podrán Laura y Diego ganar esta batalla? Yo tengo palabras para explicarte lo que siento por ti. ¿Y qué se habla? Estoy seguro que él le ha entrado al cuarto e intentar matarle. Justo después de que tú y Catalina Basurto entraron a ese cuarto, ya hablaron de mí. Las malcriadas. Súmate a esta gran historia. Lunes a viernes, 9.30 de la noche. Azteca 13. Evita el exceso. Venta especial navideña solo este miércoles 20 de diciembre. Aproveche 20% en monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses. Liverpool es parte de mi vida. Good Girl. The new feminine fragrance by Carolina Herrera. Tus axilas merecen el mejor cuidado. Nuevo Dove con tecnología de triple humectación. Axilas más suaves y hermosas. Nuevo antitranspirante Dove. Cuida la piel de tus axilas mejor que nunca. Me gusta la Navidad. ¿Por? Porque estamos juntos y juntos valemos mucho más. En Soriana Mercado compras barato. Pulpa de cerdo sin hueso especial para tamales, 65 pesos el kilo. Y manzana golden en bolsa, 19.80 el kilo. Dime que a vos es Soriana Mercado. Consulta a su médico. En la vida hay síntomas de la gripe y tos como el dolor de garganta que quieres aliviar. Para que disfrutes de los síntomas que quieres vivir, como quedarte sin voz por gritar de emoción. Vive los síntomas de la vida. Con Tapsin Activo y Noche ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos durante el día y la noche. ¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos? Por ti, que aunque te cuesta despedirte, lo haces para salir adelante. Por el que disfruta de su guisado con arrocito. Y el que deja el plato bien limpio. Porque vemos que con nuestro apoyo, las ganas que le pones tienen recompensa. Porque sabes alimentar todos los días esas ganas de salir adelante. Por nuestra gente, que para nosotros es el orgullo de México, queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. El amor es un maldito oportunista. Siempre aprovecha la oportunidad para meterse ahí, donde nadie lo esperaba. Amor necio. Egoísta. Ilógico. Loco. Amor. ¿Qué haríamos sin ti? Evita el exceso. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insultante y inacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Ha estado con grandes líderes mundiales. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Diciembre es para compartir con Sears. Compra hoy en moda, calzado y accesorios para toda la familia. Y paga en marzo de 2018 con tu crédito Sears. O seis mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes. O con 10% de descuento directo. O 15% de descuento directo con tu crédito revolvente Sears. Sears me entiende. Después de terremoto, vinieron gente de Sedatu a censar. Ya de ahí mandaron las máquinas. La limpieza aquí fue muy rápida. Entregaron las tarjetas para que comencemos a comprar los materiales. Todos recibieron el apoyo. Ahorita ya están construyendo mi caseta. Voy a invitar a mis vecinos para que conozcan mi nueva casa. A mí me gustó mucho. Con gran esfuerzo y con el compromiso de todos, seguimos trabajando en la reconstrucción para ayudar a las personas afectadas por los sismos. México está de pie. Sedatu, gobierno de la república. Encuentra el regalo ideal en Suburbia. Y pagando con tu tarjeta de crédito débito de Banco Azteca, recibe un 10% de descuento. Con tus tarjetas Azteca, firma y disfruta. Esta Navidad, los regalos traen más regalos. Porque además del mejor smartphone, te llevas unos audífonos inalámbricos. Y la mejor Navidad. Compra un equipo con Movistar. Recarga 200 pesos y llévate unos audífonos inalámbricos. Movistar, patrocinador oficial de la NFL. Salvo es súper espeso. Un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada. Y rinde 50% más. ¡Salvo de salvo! Tuvo que olvidar su pasado. Lo único que sé es que tenemos que huir. La hicieron renunciar a la felicidad. Así me voy a morir. Pobre, ignorante y prostituta. Ella es duña. Tú me desgraciste la vida llevándome la deudora y eso me vas a pagar. Las malcriadas. 9.30 de la noche.